En Puerto Vallarta, a partir del próximo año, todos los ciudadanos podrán presentar iniciativas de ley al Pleno del Ayuntamiento. El presidente de la Comisión Edilicia de Participación Ciudadana, Luis Roberto González Gutiérrez, indicó que presentó una iniciativa para que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco y EPC capacite a los ciudadanos en instrumentos y mecanismo para la participación civil. También habrá una serie de talleres para que encuentren respuestas a los problemas que buscan como sociedad. Hay un desconocimiento de cómo el ciudadano puede aprovechar estos mecanismos en beneficio de su propia comunidad y el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco ya tiene toda una estructura, tiene ya todo un programa de capacitación que lo único que había que hacer era formalizar la posibilidad de que a través del municipio ellos vengan y capaciten. Entonces mi propuesta es la firma de hecho convenio, ya la autorizó el pleno del ayuntamiento, ya nada más estamos en el tema de agendas para poder firmar dicho convenio y que se empiece a operar este programa de capacitación. En la ciudad hay 206 juntas vecinales que coordinan a través de la Dirección de Desarrollo Social. Ellos y cualquier ciudadano en lo particular podrán ahora también participar con iniciativas en cuanto se apruebe el reglamento orgánico municipal. Hay una modificación en la ley respecto a que ya se faculta al ciudadano para que presente una iniciativa en el ayuntamiento, ya no necesariamente puede ser a través de un regidor. Puede seguir ese proceso también, buscar un regidor y que el regidor haga suyo la problemática y presente la iniciativa. Pero también puede el ciudadano por cuenta propia presentar la iniciativa en el pleno del ayuntamiento respetando el proceso institucional. Esto ya está el mecanismo definido en la ley y nosotros ya lo estamos integrando en la propuesta del reglamento correspondiente. Mientras, solo los regidores pueden presentar iniciativas. Destacó que lo importante es que los ciudadanos participen y se recupere la confianza en su gobierno. Con imágenes de Andrés Vázquez. Para CPS Noticias, Miguel González Guerra.